Música Vieja pura, criatura divina De los cielos estrella preciosa Y de loca querida la diosa Más un crimen que pudo nacer Más un crimen que pudo nacer Música Porque tú eres mi amada criatura Mi embeleza, mi encanto y mi hechizo Y la virgen por quien me le piso Siempre, siempre me abordo de amor Y la virgen por quien me le piso Siempre, siempre embriagando de amor Música Yo te adoro mujer con el alma De idolatro, belleza divina Admirando tu paz purpurina Reverencias me da el corazón Reverencias me da el corazón Música De tus ojos la dulce mirada De tus labios la suave sonrisa Arrebatan la mi alma angustiada Y me inspiran eterno pensar Arrebatan la mi alma angustiada Y me inspiran eterno pensar Arrebatan la mi alma angustiada Arrebatan la mi alma angustiada Y me inspiran eterno pensar Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias